El Foro de los Ríos, avanzamos en una agenda más de corta ambiental, recuperando un poco el trabajo de tantos años. Saben ustedes que está en lo productivo y la otra pata fuerte es lo ambiental y lo educativo. En lo educativo trabajamos con las huertas familiares en las escuelas rurales, en cinco escuelas rurales de la zona alta de las sierras, en lo productivo con la vitivinicultura, la lavanda y otros cultivos, y esto es la pata ambiental. La idea un poco es generar una charla mensual, que el ciclo se llama Buenas Prácticas Ambientales, donde podamos ir primero escuchando, obteniendo información, dato concreto de base de rigor técnico, y la otra parte de la charla es con los actores del territorio, regionales, organizaciones, gobiernos, vecinos. Así que esta primera estuvo muy buena. Yo digo que es la medida ambiental como más importante de los últimos, te diría, 20 años, que la Secretaría de Ambiente se haya decidido a impulsar con las universidades la reglamentación, que es el plan de manejo de las áreas naturales de Córdoba, con prioridad en 4 o 5 áreas. Esta es la primera, pero en realidad están trabajando en simultáneo en 5 áreas distintas, que es el plan de manejo de la reserva hídrica Pampa de Achara, que está a 1.500 metros, desde el camino de los linderos hasta los gigantes. Es la parte alta de la montaña, donde está el 65%, ese es el dato concreto, de la reserva hídrica de la provincia de Córdoba. Es decir, ahí se genera el agua de la provincia. Un plan de manejo significa ordenar ese territorio, decir qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y dejar una idea clara de las decisiones que hay que tomar en consecuencia. Pero el dato, muy interesante, es que además toma una porción de la reserva hídrica Calamuchita. La reserva hídrica Calamuchita es el territorio del departamento. Toma la parte alta de la cuenca del lago Los Molinos. Es decir, que se va a trabajar arriba y también en esa cuenca, las nacientes donde se genera el agua que llega al lago. Entonces, bueno, ese plan de ordenamiento, que nunca lo tuvimos, va a realmente dar datos claros de qué hacer y qué no en cada lugar. Entonces, bueno, de esta forma se van a detener algunas actividades, sobre todo inmobiliarias, que se están empezando a desarrollar en el territorio, desordenadamente, en zonas grises, donde no hay regulación. ¿Poner un freno a todo eso? En realidad, sí, poner un freno seguramente, o llevar esas inversiones a donde tienen que hacerse, no hacerlas fuera de las áreas donde realmente complican la reserva de agua. Cuando uno escucha a los biólogos y ellos hablan de esto pasaba hace 300 años, uno dice, claro, nosotros estamos viendo una partecita de la película muy chica y en realidad las inversiones están avanzando y mucho en Calamuchita. Entonces, bueno, tiene que ver con poner un orden en eso, esa es la buena noticia. Fue muy interesante la charla. La de Marcos Tatian, más conceptual y más diseñando un poco todo lo que era el proyecto grande, que es el coordinador. Y la de Paula Marcora, que es de acá, de la región de Santa Rosa, es muy bueno. Bueno, Marcos también tiene su casa en Villa Verna, son de Córdoba, pero tienen hace 30 años casa en Intillaco, en Villa Verna. Conocen muy bien la zona, pero Paula explicó claramente qué pasa cuando llueve en las sierras, qué pasa con el suelo cuando hay intervención del hombre y cuando no la hay, cuando hay sobrepastoreo y cuando no la hay, cuando hay forestaciones y cuando no la hay. Entonces, fue muy ilustrativo, muy interesante. Bueno, quiero agradecer al canal local, al SAUCE y a la cooperativa, el apoyo a poder grabar estos ciclos para poder después pasarlos en la tele y tener un buen material en YouTube, en redes, para circular, para que todos los habitantes lo vean. Estuvo muy linda la reunión. Fue gente de distintos lugares, desde Villa Alpina hasta acá, la zona del Valle. Así que te diría que fue excelente la posición. Ya lanzamos la segunda charla, que va a ser el viernes 20 de mayo, en el Zoom de los Reartes. Hay otro tema central del ambiente, tiene que ver con la prevención de incendios forestales y de interfase, lo que ha pasado en Potrerillo, que se quemaron como 40 viviendas, cómo prevenir a tiempo esas situaciones. Así que estamos hablando con cinco cuarteles de bomberos de toda la región, desde la villa hasta el lago, que, bueno, todos se entusiasman porque les parece muy bien que haya un ámbito para hablar de esto. Y también estamos invitando a la CONAE y al Instituto Gulich, que son quienes crean, generan las imágenes satelitales, las procesan y nos pueden venir a dar un dato duro también de lo que pasó, de cómo estamos y alguna perspectiva, seguramente. Entonces, un poco es combinar siempre las dos cosas, lo más científico, rigor técnico, para tener un buen dato, y después la mirada de los que estamos acá en el territorio. ¿Y rotando las sedes, las localidades? Sí, sí, rotando, siempre acá en esta zona. Seguramente Ciudad Parque va a estar alcanzado también, ya estamos hablando con ellos para las próximas charlas, que va a ser mayo, junio, julio la dejamos afuera, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y ahí termina el calendario, pegadito al inicio del Mundial, que ya vamos a estar seguramente todos en otra agenda. Pero bueno, están muy buenas realmente las charlas.